Hace ocho años, Dairo Moreno jugaba con la selección Tolima un campeonato nacional juvenil cuando entonces fue fichado por Carlos Elpanelo Valencia, el entrenador de las divisiones inferiores del Once Caldas. Pues desde entonces, Dairo ha sido cuota permanente del equipo de Manizales, por supuesto sin olvidar su paso por el Estegua de Bucarest. Ahora un tolimense es ficha clave para buscar remontar la desventaja de un gol en la gran final. A pesar de haber nacido en Chicorá, el departamento del Tolima, Dairo Moreno no pudo jugar con el equipo de su tierra porque Calda lo vio jugar y se lo llevó para Manizales. Tenía la oportunidad más cerca que era el Tolima, pero por cosas del destino, gracias a Dios, el Panelo Valencia me vio y me trajo a este equipo. Once Caldas le ha dado todo como jugador y a este club le debe su carrera como futbolista profesional. He sido con el Once Caldas cuatro veces, con selección Colombia he estado dos y en Romania que tuviera también la oportunidad de jugar. De todos los siete títulos que tiene como jugador, hay uno que para él es el más especial. La de la Copa y el Tablas, porque la verdad es una cosa muy importante para mí, apenas con 18 años, una responsabilidad que tenía tan grande. Está luchando por ser el goleador del fútbol profesional colombiano y mantiene un cerrado duelo con Wilder Medina, quien también lleva 16 goles. Sí, la verdad estoy peleando primero para ser campeón y si mi Diosito me da la oportunidad de darme este regalo, creo que voy a pelear y voy a luchar hasta el final. Mañana Dayro colocará todo lo que tiene como jugador para volver a dar la vuelta olímpica con Once Caldas, tal como lo hizo la primera vez en 2003. Desde la concentración del Once Caldas, Mauricio Díaz, Noticias Uno, La Red Independiente.